hola buenas a todos buenas a todas que tal estáis espero que estéis muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a que le pasa al bebé death stranding lo tenemos justo antes nos lo dejamos acercándonos ya al endgame conexión perdida tiene sueño pero está bien pobrecito vale entonces antes de nada loco vamos a darnos una ducha obviamente que estamos aquí llenos de basura y saldremos tenemos que llevar a fragile una serie de elementos tú fíjate que cantidad cinemáticas hay que saltar solamente duchando de esas así que vamos a salir de la sala privada subimos al terminal y cogemos la misión a ver que se viene recuerdo parece ¿sabes qué día es hoy bebé? hoy sería un día muy especial si tu mamá no hubiera muerto ¿no? pero cuantas más velas mejor ¿verdad? su cumpleaños, el cumpleaños de la madre pronto llegará el momento de que salgas al mundo real te lo prometo entonces haremos una gran fiesta bueno feliz cumpleaños nuestro ¿no? no el de la madre me da pena tío el buen clifford vale quitamos esto ok espérate un moment todo esto hay que reciclarlo ahora vale a ver vale pues tenemos que entregar criptobios nos dice para averiguar las verdaderas intenciones de amelie tendrás que seguirla hasta su playa necesitarás la ayuda de fragile para llegar pero ahora mismo no se encuentran las mejores condiciones la investigación de fragile express sobre los criptobios está un paso por delante de la de bridges así que debes ir en busca de sus muestras más avanzadas y llevarlas al ala de aislamiento de capital not city vale pues obviamente aceptamos vale trirrueda esta misma no olvides que el contenedor no es hermético no puedes sumergirlo ni siquiera un poco vale pues entonces en la espaldita organiza la carga vale y confirmamos entonces lo otro lo tiraré y ya está si no me dejan reciclar dime tú habrá que tirarlo salta esto la motillo la motillo al sueli ok vale y hay que ir a capital not city que está lejitos 4 kilómetros casi nada locos pero bueno tenemos motillo así que se hará más easy al lío llevamos un tiempo con un declive casi constante en esta región al final todo lo que nos has construido ahí fuera ha quedado totalmente arrasado la buena noticia es que hemos conseguido recuperar toda la carga y la hemos llevado al centro de distribución de capital not city la menos buena es que las impresoras quirales no funcionan porque la red es inestable dadas las circunstancias quizá deberías pedir ayuda a otros portadores pero lo dejo en tus manos seguro que no nos defraudarás nunca lo haces mira si crees que me voy a poner otra vez a reconstruir todo lo que sea que tengo que reconstruir o que reconstruí lo llevas clarinete no lo siguiente loco en fin loco vamos allá daremos la marquita ahí zona de V mágico maravilloso problemas problemas va a haber que ir por ahí ¿verdad? pasa loco venga vamos a pasar a toda pastilla vamos, vamos, vamos pabila por aquí hay más joder vamos dios cuidado, cuidado, cuidado esa baja ahí hay un camión de otro jugador a ese se lo han cargado seguro ojo con la batería vale, go dios acelera eso como me de me estalla en la cara y me rompe la carga lo hago vale, lo hicimos ni un generador ostras, ¿y esta mierda? oh my god vale, muy bien entré gravemente dañada lo que faltaba ya vale, corre está a tirar que penita no tener un lanzapepos aquí ahora vale, aquí patee con esto ¿dónde está? ¿dónde está? otra vez al agua no parece muy duro, ¿no? pesado pesado si es pero duro no mucho a la vez lo estoy reventando y todo el rato se esconde la ratilla otra vez oh y si otra vez debajo del agua no, no, esta vez no oh reventamos va a atacar tiene pinta ¿no? vale no, pues vos easy sin duda más que easy tonto ¿no? o qué venga, otra vez abajo easy peasy que lo reviento literal que lo reviento amigo cuando quieras el boss más fácil del juego debe ser que me he puesto en alguna zona donde se vuelve ostias no me dio no me dio donde se vuelve un poco loco el pavo, ¿no? ahí sí me dio cuidado, ¿eh? gravemente dañada la carga cuidado ahí se volvió dar un bar vale, esto fuera todo esto está roto salta le vamos a dar con esta vale, lobby a casa carga vale, te vas a equipar esto fuera vamos, que no me rompió la carga de milagro cantidad de bolsas de sangre vacías tú solo me queda una vale, la motillo está ahí arriba ok vamos a coger esto y nos ponemos aquí en carga hombro derecho esto bolsa de útiles y esto bolsa de útiles ojito, ¿eh? no llevo spray reparador tampoco para reparar lo que es la carga esta vamos, vamos, vamos oh my god ahora me avisa de los EVs que hay aquí venga, que me da igual, loco tengo que salir de aquí ya desde que se me rompa la carga esta oh vale desde hacia allá estamos a dos kilómetros tengo que encontrar batería donde sea sé que me ha soltado ahí un montón de cristales girales pero no me hacen falta para nada realmente a estas alturas tengo ahí un huevaco de cristal quiral que no uso lo que necesito es cargar esto no, es que todo lo que hemos construido no está, claro eso es a lo que se refería, ¿no? ninguna batería, nada vamos a ver un momentito una cosa carga los criptobios están a puntito de palmar vamos a parar aquí para repararlo vale, mira, aquí tenemos este generador vale de milagrito vale, a ver corre voy a reparar el paquete por lo menos es que no deja fabricar que son muy perros muy, muy perros ah, bueno, mira en taquilla privada hay un aerosol reparador perfecto vas a cogerte este también por lo que pueda pasar vale vale, con esto a tope así por lo menos, gente la lluvia tiene que romper otra vez todo el paquete ¿sabes? antes de hacer daño a lo que va en el interior a los criptobios vale así que hecho vámonos prácticamente hay que volver donde empezó el juego vale, a la ciudad esa te doy cuenta estamos en la zona del inicio corre así que vamos a apretar a toda pastilla para salir cuanto antes de aquí vale, a la zona de V me dan igual los V, loco sinceramente go otra vez igual vamos vamos vale mira, un camión aquí de otro jugador corre, corre, corre me la han pillado los V seguro por eso está ahí ¿de dónde vas? acelera se me va sola la moto tú yendo a caballito al ojito con el bebé mucho cuidado cuidado, cuidado bloquea señal no sé si podré no les bloquee de hecho me han disparado me da igual acelera acelera que se me rompe la carga está empezando a oxidarse otra vez tú verás con esta lluvia te revientan todo vale, buena batería por allí vale, ahí se veía la ciudad nice baja mierda mierda, no puede ser cierto no puede ser tú estamos lol lol vale, creo que tengo que huir ¿no? corre corre, 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 corre corre, corre sube, sube, sube mierda son muchos, eh no sé cómo voy a hacer esto ay, Dios estamos ahí ya ¿eh? cuidado pensé que me daba corre no uff que perro uff no uff 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 ya estaba cargando rápido, rápido, rápido rápido sol 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 estamos locos o qué, gente estamos muy locos ¿no? muy locos estamos tira todo esto joder he perdido todo mi equipo por el camino, eh prácticamente mira cómo se rilueve bueno, si me dejan esta motillo aquí mejor que mejor venga, rápido hacia allá cambiado está esto, eh está muy, muy cambiadito ¿qué pasa tú? que tiembla todo el suelo vale, que no se mojen, eh no se pueden mojar recordarlo vale venga, rápido no, 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 no otro más no, eh acelera me voy, eh corre qué narices los calamares tú estamos locos, ¿no? ¿o qué? ¿lo confirmamos? ¿o todavía no? dios pues machos ¿esto no da miedo? dime tú corre ah, que hay que derrotarlo ¿con qué le lo derrotó, tío? o sea, estamos locos, ¿no? ¿o qué? mamma mía, chaval sube, sube, sube sube, por dios oh no sube me rindo ¿dónde está el bicho? lo veo no lo veo ahí sí lo veo soltó algo, ¿no? mira, bolsa de sangre tírame eso, loco gracias tírame eso también en you eso también me interesa en you vamos a gastar este rifle y del tiro nos ponemos con los lanzapepos tiene muchísima vida esto vale, vale, vale a ver me están tirando aquí de todo su esqueleto reforzado vale, equipa esto cuidado no, eso de ahí no se mueve, ¿no? no le di ahí sí le di en la cola también no sé si le di tírame tírame eso, loco go nice vale, es evidente que hay que matarlo con el lanzapepos tira, tira no te cortes eres mío carga vale, este está fuera equipamos el siguiente tira eso, loco para acá nice vale, voy a ocupar de él aquí y creo que es lo suyo sube aquí lo veo la boquita pum con esto se le baja más easy la vida va, va, va ¿te gusta o qué? tengo más, loco no te preocupes pum sale de regalito ¿puedes coger ya esto o qué? no tengo que subirme vale, vamos a hacer una cosa, locos carga esto lo tiras junto con esto junto con esto todo esto soltar y ahora coges de aquí esto quitar carga y equipar no pues de momento no a ver carga tira todo esto vale soltar organizar la carga y confirmas vale bueno, realmente puedo quitarme del tiro en esto porque solamente tengo un una de estas que la vamos a soltar y así ya pues me puedo poner esto vale y con este exoesqueleto no puedes llevar nada en la cintura vale, ¿dónde estás perro? te veo tengo mal, sí cuidado, cuidado, cuidado ostias mierda suelta suelta EVs ahí, ¿eh? corre nos quitó el seringuito vale, fusil de asalto nivel 2 hay que pillarlo me siguen los EVs, cuidado venga, le queda menos de la mitad de la vida ya no tengo lanzapepos equipa lanzar grenades y a jugar se escucha abajo, ¿eh? intentando darme caza tira, tira, tira aquí, loco hola, tú no se rompió el paquete, ¿no? pero es mal suelta más, suelta más, ¿eh? rápido tirar, tirar, tirar tira cosas, loco no llores ahora, bebé Ciro no llores ahora, bebé Ciro no está la cosa para que te pongas ahora a llorar ojo, llega bastante esto, ¿eh? mierda salta aquí salta vale, no tengo bolsa de sangre tira todo esto necesito encontrar más gente que me dé herramientas lanzacohetes cuádruple bolsita de sangre todo esto vale gracias Titan va, va, va pabila, loco vale, hay que subir ahí un poquito una que de pisadas de otros jugadores hay ahí ¿qué haces? ¿qué haces, tío? sube por Dios son muy espectaculares, ¿eh? los enfrentamientos contra voces no sé qué está preparando pero nada bueno vale, eso está fuera ya lo finiquitamos con esto ahí queda nada ya el tema es que ahí me queda poca sangre hay por allí y demás pero obviamente no me la voy a jugar ahora le di nice va, 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 va carga no queda nada locos, ¿eh? ten en cuenta que yo sacrifico mi vida, ¿eh? cada vez que disparo con esto vamos a intentar comer un poquito de allí no sé yo qué decirte qué mierda no me fío vamos a darle ya desde aquí va en nuestro locos, ¿eh? está fuera, está fuera oh, pensé que venía otro, tú digo, no puede ser please please se acabó el declive, ¿no? espero y deseo uff si, lo lograste, Sam ah, ahora mismo podría besarte cabronazo sexy creía que era el fin dios vale, a ver vamos a tirar este vamos a coger todo esto vamos a reponer aquí un poquito de batería carga esto fuera estas dos en la bolsita de útiles esto fuera vale y ahora hay que organizar la carga, obviamente madre mía cómo van los criptobios, tú van que le queda nada para romperse madre mía acelera dejó de llover por suerte por cierto hay que beber un poquito tenemos la energía por los suelos vale y let's go hemos llegado hemos llegado hay que llegar hasta allí ahora cuánto tiempo sin estar aquí qué uff brutal brutal ahí es Madre mía Brutal, brutal, brutal Menos mal que has llegado Frayail lleva bastante tiempo en coma Pero con los criptobios que has traído Deberíamos poder reanimarla Pues llegan los criptobios Finos Aquí empezó todo, tío El juego, literal Era donde estaba la presidenta Aquí, ¿no? Si no me equivoco Y ahora pone fin Al 99% chaval Llega la carga Brutal, gente Vale Se está esperando en la playa Sam Has vuelto Debió de ser un viaje horrible Sobre todo sin compañía Pero ahora el equipo vuelve a estar completo ¿Todo el equipo? ¿Tai Hartman también? Demasiadas entradas y salidas de las playas en muy poco tiempo La materia quiral contaminó sus células Y le provocó un jet lag a nivel molecular Por ese motivo, sus mecanismos homeostáticos se alteraron Tranquilo No corre peligro, pero tiene que descansar ¿Y el director? Lo están monitorizando en otra sala El personal de Bridges lo encontró fuera del ala de aislamiento Como cuando tú volviste de la playa de Cliff Incluso tras la descontaminación Necesitaba más tiempo para recuperarse Sam Lo lograste ¿Quieres? Gracias Parece que me necesitabas ¿Verdad? Esta tiene pinta que palma No sé por qué me da Ni para ti, ni para Sam En mi búsqueda de la playa de Amelie Me he dado cuenta de algo extraordinario Si las playas estuviesen vinculadas con un multiverso La suya se encontraría en un plano superior al nuestro Puedo recorrer las playas de los demás Pero la suya no está a mi alcance Es invisible Inaccesible Incluso para Frayai Imagínalo como un sistema circulatorio Si prefieres Cada una de nuestras playas es un único capilar Pero la playa de Amelie es el corazón Que bombea sangre al resto Los capilares están subordinados al todo Un todo gobernado por el corazón Que da las órdenes Que dictamina el flujo Que lo dictamina todo Lo controla todo Lo controla todo No lo ves Ella tiene el control Tú tal vez puedas viajar contra la corriente Y encontrarla Pero si lo haces Si ella no quiere que te vayas Si quiere retenerte Podrá hacerlo Frayail y Dai Hartman salieron de su playa ¿Verdad? No creo que fuese diferente a lo que te pasó a ti No salí porque yo quisiese Me obligó a salir Podríamos decir que me repatriaron Fue ella ¿Te obligó? ¿Por qué? Es solo una teoría Pero Te quiere a ti Quiere que llegues hasta ella Es su último deseo ¿No crees? Así que ya está Amelie es la E Y está en su fase final Por aclararnos Para detener el Stranding definitivo Y volver de una pieza Tengo que ir a su playa y convencerla ¿Es eso? Eso es Aunque parezca un cliché Eres nuestra esperanza Para ser sinceros No creo que puedas hacerla cambiar de opinión Si no consigues que entre en razón Tendrás que matarla Y si la matas Salvarás el mundo Pero Tú te quedarás fuera de él Para siempre Pues hagámoslo oficial ¿Preparada para entregar el paquete? Ostras No me digas que muere el Tito Sam Loco Hablaré con ella Quizá me escuche Pero según está el mundo Solo retrasaríamos lo inevitable Aunque Si ganamos tiempo Para idear algo mejor Un aliciente vital Al menos por un tiempo Bueno Recuerdo a una mujer Que aprovechó una oportunidad así Nada dura para siempre Ni el mundo Pero hay que seguir adelante como sea ¿No? Tapar agujeros Cambiar piezas Todo eso Diremos que lo hicimos bien Que vivimos Pensaba que no te iba eso De ser meticuloso Porque ya tenía Porque ya tenía bastante con lo mío Cuando nos conocimos en la cueva Lo único que me importaba Era ver un nuevo día Me daban igual Estados Unidos Y el futuro Vivía una mentira Vivía una mentira Atrapado en remordimientos Estaba roto Pero en algún momento Empecé a cambiar Conocía gente Que hacía que no todo Pareciera malo Gente que confiaba en el futuro Y en mí Que no se rendía Y mantenía la esperanza Tengo que cumplir En su nombre Aunque eso signifique que no vuelvas Estoy jodido vuelva o no ¿Verdad? Cuida de Lu Lo haré No pude encontrar Una madre inerte funcional Ha hecho suficiente Ya está Vale Haré todo lo posible Para que se recupere No pude encontrar Vale Concéntrate Encuentra a Amelie Llega hasta ella Siéntela Sé que la quieres La quieres Oh-ohm Oh-ohm Sam Ahí estás No No ¿Quieres ir a casa? Vamos a casa No pasa nada Sé el camino No pasa nada No pasa nada Muy bien Pues estamos en la playa de Amelie Por fin, de vuelta Detén la extinción Encuentra a Amelie ¿Vale? Por aquí vamos a ir dejando este nuevo vídeo, gente ¿Vale? Si se puede Parece que no me deja guardar Cojonudo ¿Vale? O sea que De momento no puedo dejarlo Porque por aquí no me deja guardar Igualmente si se hace muy largo Pues lo dividiré y ya está No me deja guardar partida ¿En serio tú? ¿Estamos locos o qué? Oh my goodness Tampoco hay mapa Pues vete tú a saber dónde está esta tía Vamos a ir hacia las montañas de allí ¿Qué ocurre? Qué miedo da esta tía De negro ahora De negro ahora Una pipa ¿A la presidenta? No es Amelie Llegas tarde ¿Por qué has tardado tanto? Tu voz Sigues sin saber quién soy, ¿verdad? La presidenta ¿Quién eres? Sam Sabía que vendrías No es Amelie ? PESE No es Amelie ¡Sam, escúchame! Te quiero, Sam. Te esperaré en la playa. Te he estado esperando. Aquí, desde entonces. Tenías que detenerme. Detener todo esto. ¿Brigid? ¿Brigid? Sí. Soy yo, Sam. La presidenta. ¿Y Amelie? ¿Dónde siempre he estado? En ninguna parte. Mi hija Samantha America Strand no existe. ¿Amelie no existe? No en tu mundo. Lo siento, Sam. Me he escondido durante mucho tiempo. Amelie y Bridget forman parte de mí. ¿Qué significa eso? Calla y te lo contaré. No hay tiempo para preguntas. Solo... Escucha. Yo sí. ...